Colegio Enrique de la Llarrera, localidad Rafael Uribe Uribe, 5.000 estudiantes matriculados, 700 estudiantes sin conectividad o dispositivos, 100 estudiantes en programa de inclusión. Cómo potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en casa, cómo entregar recursos para potenciar a nuestros estudiantes en inclusión desde sus habilidades, cómo apoyar a los maestros en este tiempo para aprovechar los recursos, cómo apoyar a los padres de familia para aprender. Crear recursos en diseño universal para el aprendizaje, DUA, para estar conectados y desconectados a través de una estrategia de gamificación en la plataforma CEPO, donde los líderes de Semillero tienen como reto crear recursos para sus compañeros del colegio a través de las siguientes cuatro fases. 1. Indagar, identificar las necesidades, intereses y el contexto de nuestros estudiantes. 2. Proyectar, realizar la propuesta de recursos a crear. 3. Vivir la experiencia, entregar el material de apoyo para el trabajo en casa. Valorar el proceso, identificar el uso de los recursos para mejorarlos y proyectar los siguientes recursos. 4. Formación a docentes de la localidad Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Santa Fe. 5. Apoyo a padres de familia con materiales y recursos creados por los estudiantes líderes de Semillero. 6. Estudiantes apoyando a estudiantes para aprender y aprovechar recursos en casa. 7. Promover la lectura y la escritura a través de cuentos multiinclusivos. 8. Realizar material para crear recursos para la inclusión. 9. Integración del colegio El Verjón para crear recursos para un estudiante con autismo. 10. Maestros que aprenden de maestros a través de talleres de formación. 11. Se logró la participación a nivel local, nacional e internacional compartiendo experiencias. 12. Se proyecta continuar en diversos talleres a otras instituciones para apoyar a más docentes, estudiantes y padres de familia. 12. Se requiere continuar creando recursos DUO para potenciar a los estudiantes desde sus habilidades. 13. Usarías de maestros. Transformación del colegio El Verjón para diseñar a los estudios de sala Health. 17. 18. 19. Con全 especias. õ.